El primer festival de la mariscada se llevará a cabo los días 29 de abril al 1 de mayo en Lázaro Cárdenas con el objetivo de promover la afluencia turística en la zona así como su gastronomía fundamentada en los productos del mar así nos dio a conocer Pánfila Beltrán Arreola, presidenta de los prestadores de servicios en el municipio de Lázaro Cárdenas Pánfila Beltrán destacó el trabajo de promoción que se ha efectuado desde los prestadores de servicios turísticos el cual ha sido relevante para impulsar la permanencia en el sector de la localidad así lo explicó ante medios de comunicación en la capital michoacana para dar a conocer la trascendencia de este evento Asimismo Sergio Omar García, organizador del escapararte, expresó la necesidad de vincular la realización de eventos con la educación a fin de garantizar cambios de fondo que ayuden a mejorar la afluencia turística en la región Agregó que los eventos que se desarrollarán en Playa Jardín y Playa Eréndira se inscribirán en los marcos del Día Internacional de la Danza, el Niño y el Día del Trabajo El Niño y el Día del Trabajo